hola amigos y amigas que tal estamos en un nuevo video de W2K16 mi carrera de la WWE recordáis que el año pasado fui campeón de... os enseño el titulo de que fui campeón y ya no es el de este año esta vez es ser mi campeón de WWE pero con ese titulo no era este joder, que buenos tiempos era yo el campeón ese proline era un pringao que no tenía y no te moleste me ha regalado todo durante dos semanas pero en este video no vamos a recordar los más bonitos vamos a hacer mi combate especial survival, digo, Royal Rumble que si gano este combate pasaré a WrestleMania y el combate no podría ser más fácil porque es contra nuestro terminado Paul Heyman que estaba medio de boda me parece que no estará vale, vamos a Royal Rumble porque es mi combate si gano aquí pasaré a WrestleMania lucharé contra Seth Rollins por el titulo de la WWE me tira ya bueno, amigos si gano este combate tendré posibilidades de volver a ser el campeón de la WWE que ya lo fui el año pasado y quiero volver a brillar, quiero volver a ser el número uno de las WWE y estar en noche de campeones bueno, en todo caso, quiero ganar a mi rival que es Paul Heyman y bueno, aquí estoy yo tengo una miseta de tigre tengo una oportunidad de entrar en WrestleMania y salir con ese título tan bonito llamado el título de la WWE de los pesos pesados bueno, mi oportunidad vuelve tengo una oportunidad más si la cago puede que no tenga ese título en lo que queda de año pero bueno, amigos ya basta de pensar en el futuro bueno, espero que vean 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 suite vean vean una 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 Esta buena eh Este no, la tía esa Que le siento al combate Bueno, con ver el segment ya gané a triple H No lo viste vosotros, pero sí gané a triple H No, vamos a cumplirle ya Mierda ¿Qué? El segment Estoy cubriendo para que no pueda hacer nada Es que un tiro, está consiguiendo, lo está consiguiendo Está consiguiendo 15 Mierda En las cuerdas Joder Mierda Jaja Putas cuerdas Pikes Pikes Correa Ahí ya está Espero que ya se han terminado con Protarem ¡Noooo! Ay, no vamos a tomar No vamos a tomar No se confío, no ha dado No ha dado y... Puede que me haya dado yo eh Puede 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 Niño Hu 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 Coño ¿Cómo puede ser que estoy liberado? Estoy maltratando Estoy haciendo bullying Estoy haciendo bullying Estoy haciendo bullying ¿Eh, Paul? Pues la estás cagando, tío, la estás cagando, ¿eh? La estás cagando La estás cagando, es muy imposible Lo voy a tomar Voy a hacer una cosa que acaba con mis rivales siempre Como no funcione Esto no, como no funcione Lo me retiro, ¿eh? Lo me retiro, ¿eh? Me retiro, ¿eh? Te digo una cosa, como no funcione Como no funcione, madre mía En mi próximo video voy a aparecer Solo con pasos y dos Lo juro, ¿eh? Como no, como no funcione Bueno, lo de aparecer en casa Es una broma, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pero es súper rico, cabrón Mierda, cabrón de madre, tío Quédate, quédate en el suelo Bueno, mierda, no puedo hacer un blue arrow Joder, es una cosa de blue arrow que empieza Así, boca arriba Y boca abajo, joder Mierda Sí, el blue arrow Blue arrow Blue arrow Y ahora se me agregó Oye, 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 oye Vale, ese ya fue intenso, ¿eh? Porque, a ver Y que le guste ya Es que, a ver, no me lo pude que no haya ganado Estoy al punto de perder Porque, a ver, si Vale, no estoy al punto de perder Pero mismo Pero eso me lo miento que siempre con tipo de ganar Que me fue a la mierda Bueno, y amigos Eh, como tengo Como tenemos que vivir Que combate contra Zed Y se alargue Eh, veremos Zed Rowling contra Rubén En el próximo video Que tranqui, será hoy Porque no demoraré en subirlo Bueno, amigos Hasta luego Y que sepáis Bueno, ven por aquí